Compatriotas y bernotas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos nuevamente a Antiescarcha Sean bienvenidos a los mejores momentos de crónicas de un juchimán de esta tercera temporada Que vaya que dio de qué hablar Así que, para no perder más el tiempo, empecemos Pues sí, ha pasado otro semestre más, ha pasado otra temporada más de nuestra gustada sección y nuestra gustada serie crónica de un juchimán Digamos que en esta ocasión no fue tan extensa como las dos temporadas anteriores Pero, pero sí que tuvimos buenos momentos y la verdad, pues estos momentos, algunos de ellos cambiaron para bien o para mal La serie y el curso que lleva dicha sección, ¿no? En la posición número 10 tenemos nada más y nada menos que el primer episodio de esta tercera temporada Cero, Iván... Tres ¿Cómo se llama esto? Crónicas de un juchimán Tercera temporada Temporada Honestamente, este episodio pudo haber estado un poco más arriba en este top Ya que de todos los primeros episodios de cada temporada ha sido el mejor que hemos tenido Dormir, trabajar, calor, un chingo de calor, me asaltaron ¿En serio? Tuve dos semanas de vacaciones cuando me asaltaron, luego pedí dos semanas al dormir Obviamente no todo puede ser perfecto y la razón por la cual está en el número 10 es por la siguiente declaración En la cual efectué toda la serie o toda la temporada Quiero subir 21 capítulos esta temporada Dije, 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 yo dije que iba a hacer 24 episodios de la serie de esta tercera temporada Ya que la primera temporada tuvo 22 episodios, la segunda temporada tuvo 23 episodios Y quise agregarle un capítulo más a esta tercera temporada que fuera 24 para que fuera más, no sé, más extenso y más genial Pero no se pudo Por culpa de mi cámara que se rompió, quién sabe qué le pasó Se le metió el chamuco, el demonio, el demoniado satánico, pero quién sabe qué le pasó ¿Cómo ven a las de primer semestre? Está saliendo la prepa de la banca de los más chidos Porque ya somos de otro semestre Acá nos venimos a grabar En la posición número 9 tenemos entrenando, ando, caminando y meando Tu culo con mi fideo Pues estaremos aquí en esta cancha, en este campito, bueno, ellos van a entrenar Yo nada más voy a grabar porque obviamente ese es mi trabajo Ese capítulo pudo haber trascendido y también pudo haber estado en una posición más grande Ya que pues este era un antecesor de un capítulo próximo que se iba a estrenar aquí Llamada El fin de una era ¡Gordo! ¡Gordo! ¡La falló! ¡La falló! Que iba a tratar acerca de que íbamos a tener un pequeño partido de fútbol con el tercero I Iba a ser el fin de una era, el final de una era Ya que pues las dos rivalidades, tercero J y tercero I Iban a chocar en un solo episodio Pues iba a estar, imagínense, Dania Corzo Los chicos de primero M Los chicos de tercero I Y los chicos de tercero J Iba a ser un maldito, o sea, un maldito profesor así De lo más bestial Y yo creo que este iba a ser el mejor capítulo que íbamos a tener en esta temporada Pero no se pudo, así que pues ya de perdida lo último que pude grabar Era el entrenamiento que tuvimos O que ellos tuvieron porque yo no jamás grabé Y narré el partido como Martinoli ¿Qué le pasa al equipo, doctor? ¡Gordo, ya no va a tirar penales! ¡Verga! ¿Qué le pasa al equipo? Y la Coca-Cola fue una mentira Y mi mamá y la tuya y la de todo es una maldita mentira En la posición número 8 tenemos 50 sombras de Herbalife Hola, ¿cómo te llamas? No, mi mamá no es buena ¿Y qué haces aquí todavía? Oh, que viene de puta un rato Oye, pendeja ¿Pero te llamas? No, 50 sombras de Grey se quedó cortísimo La neta es una jalada Enfrente de esta majestuosidad Enfrente de esta maestría De lo que es el sadomasoquismo, que se yo Queremos dinero efectivo ¡Lapa! ¡Den dinero, 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 dinero! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, 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 dinero! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, diablo! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! Pues sí, Herbalife, ¿por qué? Bueno, todos sabemos que nuestro amado compañero Julín Benítez de Smok Le gusta o le gusta consumir este tipo de productos Herbalife Que no me patrocina No me están pagando por mencionarlo Ojalá me pagaran por eso Pero ni yo consumo los productos Ni ella me paga a mí Así que yo lo digo Cuando se me pegue mi gana Herbalife Mil y un veces Dile, háblale de tu casa Laura Laura, te escucho Señorita Laura No puedo vivir con esto Yo sé que he pecado Yo sé que te he chicheneado Ay, me la ayuda En la policía número 7 Tenemos problema resuelto Ese de allá Que va allá De contra amarilla Y otros dos Es nada más y nada menos que ¡John C! ¡I'm gonna get the ring! Quizá el nombre no le suene mucho Quizá el nombre no tenga nada que ver Con todo lo que vieran del capítulo Bueno, para los que no recuerden O si lo recuerdas En dado caso Te dejo el link aquí abajo En la descripción Hubo un aumentado capítulo En la primera temporada El episodio 16 Canillas y fantasmas Donde Afortunada o desafortunadamente Grabé a la compañera Ana bailando Que ya saben Que para no hacerles ese cuento Largos días después Tuve problemas Y bueno Tuve que borrar el video Reeditarlo Y volverlo a subir Y eliminar esa parte Así que después de casi un año De haber pasado lo sucedido Pues Tuvimos una pequeña charla Una pequeña plática Y esto de la mano De nuestro compañero Marco Uriel La verdad del asunto es que Hay cosas que nosotros Tenemos muy en confianza Se llama privacidad Y nosotros Confiamos en Ewan Al momento de decirlo Pero solo por chascarrillos Pero Ewan comete el error Tal vez de subirlo Al medio de internet Que pues bueno Imitó a una profesora Muy querida por nosotros O bueno por ellos Marta Elena La profa de periodismo Informativo Le sale muy bien La neta Mis diez Como dirían por ahí Tenemos una imagen La cual cuidamos día a día Porque somos figuras públicas Somos unas personas cultas E integrales Va llegando Va entrando la maestra De periodismo Y yo lo que te digo Te ubico en el periodismo Que no ponga algo Que no le gustaría Que pusiéramos de él Así es Esa es la palabra adecuada Esa es el término adecuado Esa es la oración adecuada Porque si tú no haces eso Ewan Más adelante No hables así Perdón En la posición número seis Tenemos tarde de lluvia ¿Por qué? Porque llovía Han visto esos episodios De alguna serie Donde bueno No sé Afuera está lloviendo Y no pueden salir a jugar Y ya saben Tienen que quedarse Adentro de la casa En este caso Adentro de salón Yo que sé No soy científico El caso Es de que bueno Se me ocurrió Pues grabar Algún momento Ahí adentro del salón Con todos los compañeros Y cada quien fue dando Un poco de su humor particular Recuerden amigos Que el capital Estoy en 106.3 Te cuento La mejor La mejor La mejor La mejor 106.3 Capital FM Con mi Este programa es público O que no cualquier partido Político Queda prohibido Los solicitos Los establecidos En el programa Y de nuevo Destacó aquí Nuestro compañero Julín Benítez Smog El alias El Herbalife Verdad Este en este caso En su faceta De DJ discoteque Y eso pues Fue antes de que yo Me cortara el cabello Porque si Me tuve que cortar El cabello Por necesidades El asunto que fue Pues para mi Al menos El capítulo Uno de los capítulos Más divertidos Que he grabado En toda la temporada Y pues no sé La verdad Es uno de los que Digamos Lo voy a llevar Muy bien en mi Porque bueno Como que todos Toda la familia Del tercero J Pues convivimos Placenteramente Tenemos la presencia Femenina De Niner Conde Características Aztecas En la posición Número 5 Tenemos el episodio Pacialmente Lógico La razón Si al parecer Nuestro compañero Chucky Stark Se molestó Casi nos mienta La madre Porque pues Digamos que hicimos Un poco de trampa Al momento de hacer tarea Y también tuvimos La presencia Y la inmaculada Reverencia De Fifirefo Y de Paco Mesa En la posición Número 4 Nosotros tenemos El episodio Esperando El final Vamos a terminar El partido Bien entonces Ewan Scarca Tiene la posibilidad En sus manos Tiro Notable Sobresaliente Monumental Durante Esa semana Y durante Esos días Ocurría Un mame Espectacular En internet Resulta que Un asteroide Iba a pasar cerca De la tierra Y eso Iba a hacer Que pues Por alguna extraña razón Si va a acabar el mundo Pues si va a hacer Caca al mundo Que se yo El caso es que pues Yo aproveche para grabar E hice de hecho Dos capítulos Donde pues Fui recopilando Más o menos Que querían hacer Antes de que se acabara el mundo O que le decían a la gente Si en dado caso De verdad Fuera a chocar el asteroide A las 8 de la noche Y todos nos Fuéramos reverendamente Al infierno Yo no se que va a pasar ahí Pero pues Al final no pasó Y solamente Quedo el recuerdo Y el mame Dentro de todos nosotros Se acaba el mundo Voy a quedar con las ganas De conocer por ahora Voy a quedar con las ganas De Alar conmigo Yo de esta güerita Que subió allá Obviamente este capítulo Contó con la participación De la compañera Yidania Corzo De The Ghost Crew O de Descontradores Fofial Se acaba el mundo Lo único que puedo decir Es Juan Te quiero Gracias A pesar de que Eres 50% Chocantes Hipocresía Y cosas malas 30% Agua Y 20% Atidma Atidma Hipermetropía Ajá Eso eres tú Gracias Tú también Te quiero mucho Digamos que fue También uno de los mejores Capítulos que tuvo Porque bueno Me gustó el Término que le digamos La fácil Como fui Cambiando del momento En el que se supone Se iba a acabar el mundo Al momento En el que pues Al día siguiente Ya no haya pasado nada Y todos Seríamos jodidos Y felices De la vida Así que bueno No se acabó el mundo Seguimos vivos Seguimos aquí En este año 2016 Y pues nada A seguir sufriendo Con la vida Y a seguir Esperando que Dios O la Virgen O El Chapo Guzmán Nos vengan Y nos lleven Y nos rapten A todos Y nos vayamos Al carajo Que se yo Aprovechen que son Sus 5 minutos De fama En la posición Número 3 Tenemos Primer aniversario Aquí empieza Una nueva aventura Con todos Estos compañeros Iré grabando Un poco a poco Más o menos ¿Será que ha sido A partir de eso? O sea 10 años Para acá Que tengo más amigos Y que ya no Ya no te pareces A Miley Cyrus Que yo no me parezco A Miley Cyrus Si cambiamos demasiado Hasta ese momento Con ese capítulo A esa hora ¿Tienes el promedio 5 minutos Le presentamos a Miley Cyrus A Teresa Y por qué no? ¿Cómo no van a estar En ese top Si también formaron Parte importante De la temporada No nada más De la temporada Incluso de la serie Y hasta incluso Fue mucho Muy importante Ya que esto Dio pie A algo más Trascendental Que fue más adelante De Ghost Crew O descontrol social Y la verdad Muchas gracias Ya que pues De hecho realmente El episodio 6 Fue porque yo no pude grabar Yo no tuve material Para subir esa semana Y pues bueno La verdad es que La compañera Corso Supo Supo llevar la batuta En estos episodios Y pues obviamente Lo podemos ver en su canal Que por cierto Aquí abajo en la descripción Les voy a dejar el link Para que vayan a verlo Y se suscriban Y muchas gracias Por haber aparecido En la serie Esperemos Sigan apareciendo Y pues con Con mucho más razón Porque vamos a verlos crecer Tanto a ustedes Como a nosotros Y así el universo de Uchimán Se expande Como el Imen de tu hermana Bueno pues En las crónicas de Corso Tuvimos pues La aparición Por primera vez De un yayo negro Un comunicador No es aquel que habla mucho Sino El que sabe que decir Si ya saben O sea yo creo que ya conocen Al yayo El gallo Gutiérrez No me reviente Pues aquí tenemos Una versión genérica Pero un poco mejorada Ya que este yayo No es mamón Este yayo No es hipster E incluso Es mucho mucho más De lo contrario Del verdadero yayo Gutiérrez Pero pues si Tiene facciones Tiene el cabello E incluso E incluso Tuvimos Vimos Incluso a lo largo del tiempo Una transformación De lo que fue Que pasó de ser yayo A jesus Conocimos a Majo A Isaia Conocimos al primero M A los compañeros De primero M Que la verdad Me cayeron bien Personalmente Ya los conozco Y pues casi todos Me caen bien A excepción de una persona You know what I mean Majo que piensas de Esa palabra Majo en que país está Ya Majo que piensas De esa palabra El caso es de que Bueno este Nuevos amigos Nuevos compañeros Y están aquí Siguen aquí Y esperemos Lleguen al final También como nosotros Y luego tenemos claro El episodio Talento universitario Si tu me dices Doname un capítulo Lo estas declarando Te vencido Antes de que yo Empiece mi canal Y habré ganado Doname un capítulo ¿He ganado? ¿Ewa? ¿Por qué? Porque no tengo Un capítulo En concreto Para este domingo De excepción de usted Señorita Que parece ser Que cumplí con su trabajo Porque yo si trabajo Me dedico No como tú Durante esos días Estaban haciendo No se que Jodido evento Acerca de que bueno Pues grabar O iban a hacer Un evento Como tipo La voz México O la academia O que se yo Pero más pobre Donde pues Los alumnos de Lujat Presentaban su talento Y cantaban A frente de toda la gente Esto claro Filmado A través de Corso Ya que yo no pude Haber ido a ese evento Lo cual resultó bueno Y pues también Tuvimos la aparición De nuestro compañero Juan Solo No, no Han Solo No el de Star Wars Así que si Muchas gracias Y dan a Corso Esperemos colaborar más En estos canales Y la neta Pues si Nuestros dos humores Como que concuerdan Y hacen buena mancuerna Así que Sigamos adelante con esto Y finalmente En el primer lugar En la primera posición Por tercera ocasión Consecutiva De nuevo El primer lugar Se lo lleva El final de temporada Semana divertida Número 3 ¿Con quien creen? Con The Ghost Crew Claro Estamos presentando Un video en vivo Desde Michael Jackson Nació el 29 de agosto De 1958 En Garrett Estados Unidos De América Se unió en 1964 A los Jackson Brothers 35 años de carrera Pisando niños Canadienses Como Justin Bieber Adiantre Este era malísimo Si otra vez Volvieron a salir Nuestros compañeros Ahora si ya Como The Ghost Crew Y pues mi plan Era ese O sea Ir alternando Entre día y día Digamos Lunes que lo grabara Yo en mi sección Martes De The Ghost Crew Miércoles de crónicas Jueves de The Ghost Crew Y viernes de crónicas Junto con The Ghost Crew Las dos cosas Los dos canales Se fusionaran E hicieran un solo Capítulo de crónicas Lo cual Pues quedó Perfectamente bien O sea No tal y como Lo había planeado Pero el resultado Fue bueno Fue favorable Tuvimos la mitad De crónicas Y la mitad De Ghost Crew Y saben por qué Saben por qué Porque tuvimos Por ejemplo La presencia De MauRG1 Y Diego De La Matas Mexivergas MauRG1 Y Mexivergas ¿Qué tal? Me persigue Me persigue Sí güey La verdad te persigue También de parte De Ghost Crew Tuvimos una joyita Que vamos a llevar siempre Que fue La Voz México La Voz Juchiman Qué sé yo ¿Cuándo vamos a jugar A La Voz México? Bainadora libre de Tienen un poco más De humor Que saben llevarse bien Y saben hacerme reír Al menos yo Cuando grabé esa parte Pues sí la neta Me divertí bastante Viendo como Sí se metieron Más sana En el personaje Y pues también Esta vieja De Niurka Marcos Que fue mi favorita Fue Niurka Marcos La Emperadora Esa fue mi favorita De todas la verdad Esto es una falta De respeto Porque Gloria Es mi amiga Es mi amiga Yo fui al bautizo De todos Sus hijos Pero para que vean Que no es personal Voy a votar Por ti Y sobre la semana divertida Tienen un poco más Tienen un poco más Por este episodio Por este especial Espero les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden Darle una manita arriba Comentar aquí abajo Para que quieren saber eso Jaja saludos Nos vemos en la próxima Muchas noches Y buenas gracias Ya saben que mi nombre Es Juan Escarcha Esto fue Anti Escarcha Crónicas de Juchimán Tercera temporada Nos vemos el 7 O el 6 de febrero Para la cuarta temporada Me mame Ya la ñonga Ya me quiero ir Y bye Y agarrame al chapo Que chido No se A ver cuanto le dura el gusto